¡Ya está! ¡El Gabriel Canzi! ¡Sí! ¡Llegué! Tenías miedo que no llegara, ¿no? Acá estoy, feliz primavera para todos ¡Salió el sol! ¡Salió el sol! Por eso tengo los lentes Salió el sol y además porque vengo de un viajecito que mamita Sí, miro y te fuiste a Buenos Aires Llegaste, fuiste, volví Fui, volví, fui a unas reuniones y acá estoy Yo averigué después ¿Cómo? ¿Qué hacen Buenos Aires? Si estaba acá Y averigué, ¿qué pasó? Me dijeron, tiene que ver con lo... Que viene a final No sé, puede ser que sea eso Puede ser que sea eso Tuve 3, 4 reuniones Muy rápidas, muy fugaces No puedo contar nada Ya lo vamos a contar muy importante Con gente del mundo del teatro Del cine, de la televisión Con algunos deportistas también me junté ¿En serio? Se viene algo grande Pero no puedo decir nada Las chicas tampoco Porque me escucharon hablar por teléfono en el auto Me muero de ganas de hablar Bueno, cállese la boca Lo importante es que... Lo importante es que estoy preparado ya con los anteojos puestos Primero por el sol Me encanta el sol Qué lindo que es Mendoza con sol Escúchame, sol y... Y vino Una hamburguesa No, bueno, la hamburguesa La hamburguesa sí, por supuesto Dame algo para comer Que tengo un hambre esta hora Que primero te iba a decir otra cosa ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué? 19.22 Estamos ahí, estamos ahí Ya estamos listos Termina el... Bueno, vuela, vuela Vuela, vuela Termina el programa Termina el programa Y me voy ya a McDonald's Me voy corriendo A comer una de las hamburguesas De la nueva línea de Signature Que son exquisitas Porque por supuesto Les estoy hablando De guacamole Ahí está Mirá qué lindo El típico sabor mexicano ¡Me encanta! ¡Ándale! Bueno, guacamole Esta hamburguesa de McDonald's Que viene con pico de gallo Que la podés elegir Con pollo crispy Con pollo grillé Con carne, por supuesto También Y además podés elegir Tus condimentos Es riquísima Anda ya No te la podés perder Guacamole Con los sabores mexicanos Muy pero muy rica Esta hamburguesa Muy rica Y te decís Me encanta Me encantó la música Se pasaron Te gustó la música Me encantó la música Me puso Como Marta Se pone a bailar Sacarle la música Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Yo sé bien que estoy afuera Ahí está Vamos Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Me dicen Me dicen Que se apuren Que se apuren Bueno, vamos Bueno, y estoy preparado para la noche Porque a la noche Mis amigas No, mañana Mañana a la noche Si viene algo grande Te lo cuento en el otro bloque Las Nicoletti No saben lo que están haciendo con Queen El new look Totalmente renovado Y mañana viene Charlotte Viene Charlotte Y Alexander Y vienen a festejar Vienen a festejar la inauguración Y fijate vos el traste Que van a estar en mi cumple también Voy a hablar de filosofía con ellos Claro, filosofía y letras Literatura Vamos a toda la colección De Proverbio Mujer Que se viene con todo Ya están listas las chicas Están preparadas opciones para mamá De Proverbio Mujer Que mientras las vemos Te cuento Mientras vemos a Nadia Te voy contando Que Proverbio Mujer Está ubicado en todo Mendoza Adelante Nadia al medio Ahí está Muy bien Está en La Barraca Mall Está en Maipú Está en Tunuyán La tenés también en Maxi Mall Está en la calle San Martín Con un local nuevo Renovado 1355 San Martín Espectacular En Palmares En todos lados Mirá que lindo lo que tiene Nadia Nadia tiene una camisola estampada Que viene muchísimo Este corte oriental Y además los diseños del estampado Bien orientales Cómo se combinan los pasteles Con los colores un poquito más vibrantes Con los colores más fuertes En el caso de este estampado La camisola cortita Mostramos la panza Ya empezamos Empiezan los primeros calores Viene con tres nuditos En la parte delantera Así que hay que tener cuidado con esta camisola No estar con un chico atrevido Porque Saca los nuditos Y se armó la podrida ¿Y si quiere estar con un atrevido o qué? Y bueno Hay que cortarle a la mano ¿La vas a andar cuidando vos? Claro, por supuesto Que las cuide Yo a las chicas las cuido Hay que cuidarlas Bueno Y fíjate que lindo el shortcito El shortcito de cintura alta ¿Sí? Bien cintura alta Que viene con roturas Viene bien rasgado Muy pero muy lindo Jean Que es una de las texturas Mostralo de atrás A ver, date vuelta Ahí está Mira que lindo que es ¿Ves? Cintura alta Volvemos a la cintura alta No tan corto como otros No tan corto como otros diseños A ver No quiere decir que el corto no se use Si lo que quiere decir Que es tendencia En esta temporada La cintura alta Y el jean un poquito más largo Está bien Ahora ¿El corto se dejó usar? No, no se dejó usar También se usa Ok Bueno La vemos a Lucía ahora Adelante Lu Ahí está Mira que linda que está Lucía Bueno Lo que Lucía tiene también En este caso Tenemos algunas reminiscencias Orientales en el estampado Pero sobre todo Es un poquito más romántico Me encanta esta blusa Porque es lisa Es de crepe Y viene bordada Mira los bordados Dire Atate un poquito arriba Me encanta la terminación Que estás mostrando Como abraza la cintura Y después hace ese vuelito Que la verdad que es súper romántico Pero el bordado que tiene La verdad que es imperdible Porque sinceramente Parece esos bordados Que hacían las abuelas Esto estamos viendo Opciones para el día de la madre Para mamás cancheras Recordemos que en Proverbio Mujer Mientras vamos viendo el pantalón Seguí bajando Dire cuando quieras En Proverbio Mujer Tienen 3 y 6 cuotas Sin interés Con todas las tarjetas Sí Y mira el pantalón Ahí está Ahí ahora Te sigo contando los beneficios Viene cortito Alto ovillo Pero a la vez Viene con esta rotura Con este tajo Importante Adelante Me encanta ¿Sabes por qué? Le da onda Y le da onda Y se ve sensual Y a la vez Cuando camina Viste se mueve Y también tiene esa cosa Que fíjate vos Puedes subir Dire cuando quieras Un plano abierto Ahí está Mira si bien ella está Tapada Porque vos fíjate Que estamos hablando De una colección Primavera y no está mostrando nada Pero está sensual Está sexy Me encanta ¿Me entendés? Esta moda Es una moda Que insinúa más que muestra Y esto es importante La primavera-verano Esto es Proverbio Mujer Y ya la vemos A Adriana Adelante Adriana Ahí va Muy bien Bueno Obviamente Otra de las blusas Tendencias de la temporada Las blusas sin hombros Off shoulders Como digo siempre El choker Que tiene puesto en el cuellito Bueno Ahí vamos bajando Tranquilo Dire No pasa nada Que viene con Algunos cristalitos En color azul Para Más bien es un celeste Un celeste fuerte Intenso Muy pero muy lindo También de la colección De Proverbio Mujer Ahora sí Si querés Dire podés bajar Cuando vos quieras La blusa La blusa sin hombros Y los voladitos Muy pero muy lindo Fíjate que En este caso La podés usar Un poquito metidita Como la estamos usando Adentro Bajemos al pantalón Dire Que así lo mostramos Ahí está El pantalón Mirá Viene Con cintura un poquito alta Sí Es cintura media En realidad Por otro lado Con bordados Muy lindo Los bordados Que trae Ahí en los bolsillos Y si seguís bajando Vemos más roturas Mirá Muchas más roturas También vamos a ver Un bordado Que está Llegando al tobillo En la otra pierna Muy pero muy lindo Y también cortito Un poquito más arriba De los tobillos Y desflecado Esto es tendencia Absoluta Tendencia absoluta Estamos viendo Toda la colección De Proverbio Mujer Las chicas están divinas Peinadas y maquilladas Por Ezequiel Charamonte Que le mando un abrazo grande Un beso Y muchísimas gracias Que está ubicado En Vicente Gil Entre Granaderos Y Paso de los Andes Con unas propuestas Increíble 800 pesos El maquillaje Todo este mes Para las egresadas Y 15 años Hay que aprovechar Hay que aprovechar Muchísimas gracias chicas Están espectaculares Maravilloso Bárbaro Estuvo bueno Son las y media Casi 29 Bueno y 29 Yo me voy a mandar Como un hamburguesa y vuelvo Quédate acá pues Hombre Quédese conmigo Gani Colchones y Somiers Tienen la solución A tus problemas de descanso Porque te ofrece Toda la alta tecnología Aplicada justamente A tener un descanso reparador Una experiencia única Placentera Donde las tensiones del día Van a desaparecer Con Gani Viví la experiencia Del confort ¿Enseguida venís con la segunda parte? Enseguida vengo con la segunda parte De Proverbio Mujer Vengo con todo Sí Por supuesto estamos viendo Opciones para el Día de la Madre Y me estoy preparando para mañana Para Queen Con el new look De las Nicoletti Totalmente renovado No sabes lo que han hecho Me dicen que el boliche Queda una bomba No, no, no sabes lo que es Es espectacular Vos no te modas de la pataza del 7 Hacemos una pausa Enseguida Segunda parte De Gabriel Canzi Mucho más Aquí en Tardes Compartidas Ya volvemos